En la segunda sesión ordinaria del 26 de abril, por unanimidad de votos, los diputados Pascual Bellicia Rosique, del Partido Verde, y Lucila Domínguez Sánchez, del PRI, fueron nombrados como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la mesa directiva del Congreso local, que presidirá los trabajos del 1 al 15 de mayo. En la sesión, el diputado PRIista Agustín Somellera Pulido presentó una iniciativa de decreto para expedir la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco, cuyo propósito es regular el fomento y protección al patrimonio cultural, y promover el desarrollo cultural en nuestra entidad. Por otra parte, el legislador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel de la Cruz Hernández propuso exhortar al presidente del Consejo del Instituto Federal Electoral, para que firme los acuerdos de colaboración, que permitan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, brindar seguridad, antes y durante la jornada electoral del 1 de julio de 2012 en la entidad. Propone Valenzuela investigar posible violación a intimidad por parte de funcionarios. El Congreso del Estado dio entrada a una propuesta con punto de acuerdo del diputado Fernando Valenzuela Pernas, para exhortar al Procurador General de Justicia, para que a través de la institución del Ministerio Público, en cumplimiento a sus atribuciones, investigue y persiga el delito de violación a la intimidad personal, presuntamente cometido por servidores y ex-servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado. En tribuna, Valenzuela Pernas destacó que en vísperas de las elecciones federales y locales, esta legislatura debe pugnar porque en Tabasco se garantice no sólo la democracia, sino también el respeto a la vida privada como derecho humano fundamental de los ciudadanos, especialmente de aquellos inmersos en la actividad política, para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Gracias. 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 Gracias.